Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el de hoy vamos a hacer un tutorial de peinados de K-pop, pop coreano. Antes me fijaba mucho en la ropa y ahora me fijo mucho en los peinados también, porque creo que tienen cosas muy creativas o muy padres y casi todos tienen mi corte de cabello. Entonces muchos de esos looks sí me los puedo hacer yo y eso me da mucho gusto. Este tutorial se va a dividir en tres peinados diferentes. El primero va a ser como un clásico de clásicos de K-pop, que es como cabello de lado. Yo le llamo el peinado de la coma porque tiene como una coma aquí. El segundo va a ser como de flequito, mucho más relajado. Y el tercero va a ser con un sombrero y raya en medio, que creo que los tres son looks muy, muy K-pop y les voy a ir poniendo como fotitos para que vean cada uno como qué estrellas, de qué grupos, quiénes lo traen y por qué me gusta y por qué está padre. Entonces espero que este video les guste y vamos a empezar. Para todos los peinados solo voy a utilizar un producto para el cabello y es la American Surf Based de Organics, que es creo que mi salvación en cuanto de cabello se trata. Entonces vamos a empezar con el peinado de la coma, que para este y para todos de hecho, vamos a secarnos el cabello con toalla nada más. Si ustedes no tienen el cabello tan lacio como yo, probablemente necesiten secárselo con secadora o quizá incluso meter un poco de plancha de calor. Yo no lo necesito, pero no sé cómo tengan el cabello ustedes. Vamos a agarrar tres dedos del producto, lo vamos a frotar en nuestras manos hasta que se empiece a sentir como calor o que el producto se está derritiendo un poco. Esto es para que no nos queden grumos. Vamos a empezar a peinarlo todo con los dedos y vamos a ir hacia un lado. Ustedes decidirán cuál es el bueno, a mí me gusta peinarlo hacia mi lado izquierdo y entonces empiezan a peinar hacia atrás como si fuera un peinado de príncipe, digamos. Y una vez que sienten que ya está como levantándose un poquito, vamos a bajar unos cuantos mechones y con eso los vamos a torcer como en una forma de luna, una forma de C, una forma de coma, como quieran llamarlo. Y ese cabello lo vamos a acercar un poquito a la ceja, el resto del cabello lo vamos a mantener plano, salvo un poquito de volumen arriba. A mí me gusta ponerme el cabello atrás de las orejas porque creo que se ve bonito, pero ustedes deciden si a ustedes les gusta o no. Y con eso vamos a alborotarlo un poquitín al final, nada más para que se vea no tan perfecto, que creo que esa es gran parte de los peinados de K-pop. En un sentido de que los ves y dices yo nunca me podría peinar así, creo que sí se puede. Tal vez no te queden tan bien como ellos porque pues mantenemos a sus peinadores, pero el chiste es hacer nuestro mejor esfuerzo. Y en cuanto tengamos esa lunita lista, el resto del día nuestra tarea va a ser dedicarnos a que no se deshaga, a siempre estar como regresándola a la posición donde está y dejar que el cabello seque naturalmente. Para el segundo peinado vamos a repetir los pasos del peinado anterior, que es secarnos el cabello con toalla. Ya ustedes decidirán si necesitan secadora o plancha posterior a eso. Y vamos a aplicar el producto de nuevo en nuestras manos, frotarlo hasta que se derrita un poco y empezar a alborotar, pero esta vez hacia abajo. Vamos a hacer una apertura en nuestro fleco para que tengamos un poco de cabello hacia un lado y la mayoría del cabello hacia el otro para que tengamos ahí un buen flequito. Y eso lo vamos a empezar a peinar hacia abajo con los dedos, así abriendo camino entre cada cabello para que no nos quede tan, tan como de bowl, así como corte de bowl, que eso nunca está padre. Y vamos a empezar a alborotar un poquito más el cabello de los lados. Igual a mí me gusta ponerme cabellito atrás de las orejas. Y ya cuando tengamos como el fleco más listo, vamos a hacer unos torciditos al final para garantizar que se quede un poco hacia abajo y que no se nos vayan a levantar como colitas de pato. Y este es un peinado muy, muy, muy casual. Es como muy chavito, pero es un peinado que yo me he hecho algo muy similar toda la vida, nada más que yo lo alboroto un poco más, pero aquí se queda un poquito más plano. Y creo que es algo que todo cantante de K-pop en su vida ha tenido alguna vez, aunque sea una vez. Y para el tercer y último peinado, nuevamente vamos a repetir los pasos de secarnos el cabello, de usar el mismo producto, frotar las manos, ya saben, alborotar y todo. Y aquí lo más importante va a ser la parte del fleco, porque vamos a tapar lo demás con un sombrero. Entonces creo que el elemento clave aquí es el sombrero y el fleco. Lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a poner el sombrero y a partir de ahí vamos a ir partiendo nuestro cabello en raya en medio. Vamos a tratar de mantenerlo lo más lacio que se pueda, dejar que el cabello fluya y caiga naturalmente y después nos quitamos el sombrero, vamos a acomodar un poco de lo que quedó arriba y nos volvemos a poner el sombrero y ya vamos a empezar a acomodar así para un lado y para el otro. Creo que este es otro look y es uno que quizá no se use mucho en videos o en como cuando hacen performances o van a los shows porque los sombreros son difíciles y se te caen cuando estás bailando. Pero si ustedes no bailan, como yo, creo que este es un muy buen peinado y es el que usan como para entrevistas o para sesiones de fotos. Es un look que inmediatamente como que llama la atención por el sombrero y justo el sombrero que traigo puesto yo lo compré en Corea, entonces es como extra coreano, no sé, es muy especial. Y ya, después lo que prosigue es estar como retocándote en la rayita, no importa si se te van unos cabellos medio sueltos de repente o si se hace una raya que no es completamente en medio, creo que es normal, depende de cómo está moldeada tu cabeza y cómo te peinas normalmente y cómo se acomoda tu cabello naturalmente. La clave también aquí es nunca quitarse el sombrero porque vamos a tener cabeza de sombrero, eso significa que vamos a estar aplastados de la coronilla y luego va a haber como más movimiento. Entonces no se vayan a quitar el sombrero hasta que nadie los vaya a ver porque no va a ser un buen look, se los prometo. Y bueno, con esto vamos a terminar el video de hoy, espero que les haya gustado. Les voy a dejar links también a cancioncitas padres de K-pop en la cajita de descripción para que se familiaricen un poquito más. Espero que les hayan gustado los peinados, son peinados que me he estado haciendo muy seguido últimamente que si me siguen en redes sociales lo habrán visto y deberían seguirme en redes sociales porque pues sí, es una inversión en su futuro. Entonces sí, si les gustó este video no se les olvide darle manita arriba porque significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal, compartir los videos, ayúdenme compartiendo, crezcamos la comunidad, seamos amigos, eso es lo que yo quiero con este canal de YouTube y es lo que siempre he querido. No se olviden, como ya les dije, seguirme en redes sociales, estoy en todos lados, los links están en la cajita de descripción. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, hasta entonces les mando un abrazo grande, grande, que estén muy bien. Bye.